¿Un millón ochocientos cincuenta mil pesos? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, ya sabes, siempre buscándote las mejores ofertas aquí en la ciudad de Pachuca. Esta vez te traigo una super promoción, ya que esta casa que tengo en un millón ochocientos cincuenta mil pesos, te voy a descontar setenta mil pesos si me llamas a mí. Esta casa tiene ciento cinco metros de terrenos, tiene ciento treinta y dos metros de construcción, viene con tres recámaras, dos baños y medio. Aquí en este fraccionamiento se llama Lomas de la Plata, dentro del fraccionamiento tenemos diferentes amenidades, tenemos cancha de fútbol, tenemos área de palapas, tenemos gimnasia al aire libre, tenemos parque para perros, tenemos vigilancia a las 24 horas, tenemos nuestros servicios ocultos. Es una excelente opción para vivir y para aquellas personas que viven en la ciudad de México y quieren trasladarse rápidamente, esta es una opción ya que estamos a cinco minutos de la autopista México Pachuca. ¿Quieres conocer esta casa? Adelante, acompáñame. De inicio contamos con el espacio para estacionamiento para dos autos, antes de ingresar a la casa te voy a mostrar que contamos con una pequeña cobachita donde vas a poder guardar tus herramientas, el arbolito de navidad o también lo puedes ocupar para casa para perros que también ya es necesaria una casita para nuestro perrito. Vamos a ingresar al primer nivel, es el área de la estancia donde tenemos el espacio para una sala a tres piezas, tenemos el espacio para un comedor de seis a ocho sillas, estamos hablando que este espacio más o menos estamos calculando de tres metros por seis. Dentro del equipamiento de esta casa ya te vienen incluidos los muebles de baño, estos muebles de baño, las placas que tenemos aquí son de granito, las van a tener nuestros tres baños que tenemos aquí en esta casa. Algo muy interesante que viene también ya incluido dentro de esta casa y del costo es la cocina, el equipamiento de la cocina ya te la vamos a entregar con su estufa, su campana y todos los muebles que ves aquí ya vienen dentro del mismo costo, un millón ochocientos cincuenta mil pesos menos tu descuento que te voy a dar que son setenta mil pesos. También tenemos esta pequeña la cena que ya también te viene incluida y saliendo del área de la cocina nos vamos a encontrar con el cuarto de lavado, un cuarto de lavado completamente techado, aquí tenemos el espacio para nuestro boiler, tenemos nuestro lavadero, nuestras conexiones para nuestra lavadora y el acceso a lo que es el patio trasero. Nuestro patio trasero también nos une con lo que es nuestro pasillo lateral que eso es muy importante para mayor privacidad entre casa y casa, también tenemos conexiones para la luz, tenemos salida de agua para que puedas regar tu jardín, este es el primer nivel, es el modelo recinto, estamos en el fraccionamiento Lomas de la Plata y vamos a pasar a conocer el segundo nivel. Estamos hablando que aquí en este fraccionamiento vamos a tener vigilancia las veinticuatro horas, el mantenimiento te va a salir en solo trescientos setenta y cinco pesos que va a ser para lo que es la vigilancia y también para el acondicionamiento de nuestras áreas verdes. Vamos a ingresar a una de las primeras recámaras, son recámaras bastante amplias, de hecho aquí enfrente también tenemos el espacio para nuestro closet que ya viene dentro del mismo precio, este closet. Estamos hablando que esta recámara es tres, tres por tres, estamos hablando de nueve metros, esta recámara que sería la recámara más chica. También tenemos otra recámara secundaria, esta tiene mayor espacio, aquí ya tenemos una cama matrimonial y tenemos el espacio de nuestro closet y aquí tenemos todavía un espacio para área de trabajo. Esta recámara te va a medir de cuatro por tres, estamos hablando casi doce metros cuadrados y también ya te viene incluido lo que es tu closet. Si quieres esta casa nosotros te vamos a ayudar a facilitarte en lo que es tu crédito infonavit, tu crédito fobista o tu crédito bancario. Tú nada más llegas con nosotros me dices sabes que quiero esta casa y nosotros nada más hacemos todo el proceso para que te entregamos tus llaves, te lo facilitamos al cien. Estas dos recámaras secundarias van a compartir este baño completo que te comentaba que todos nuestros muebles de baño ya vienen con estas barras de granito. También algo muy importante es que tiene un excelente tamaño, de hecho toda nuestra área húmeda está cubierta completamente con azulejo. Recuerda que estamos en el fraccionamiento Lomas de la Plata, modelo recinto, un millón ochocientos cincuenta mil pesos menos setenta mil pesos que vamos a hacerte ese descuentazo para nuestros clientes de Rubalcado Inmobiliaria. Aquí subiendo al tercer nivel tenemos este espacio que puedes ocupar como un área de trabajo o una sala de TV y también nos va a dar acceso a lo que es la recámara principal. En esta recámara principal este solo espacio va a medir lo que mide una de las recámaras secundarias. Estamos hablando de cuatro metros por tres metros, es un espacio bastante amplio, aquí ya no vas a tener que meter lo que son los clóset ya que esta es la recámara principal y ya viene con este vestidor padrísimo. El equipamiento ya te viene incluido de todo este vestidor, de hecho algo muy importante también es que tenemos luz natural en este espacio. Para estas áreas de vestidores, luego los hacen muy oscuros y no tienen buena ventilación, entonces ese tiene muy buen diseño. Este es el baño completo que viene dentro de nuestra misma recámara principal, también tiene muy buena ventilación, de hecho aquí tiene un espacio para que puedas relajarte también un ratito y seguimos conociendo el modelo recinto. Anexo a eso tenemos nuestra recámara, tenemos este calcel en aluminio color blanco que nos va a dar acceso a este pequeño balcón, donde vamos a poder disfrutar de unas tardes bastante bonitas y podemos ver la tranquilidad de este fraccionamiento. También ya te viene incluido lo que es esta pérgola, viene tu escalera marinera para que puedas subir sin ningún problema, revisar lo que es tu tinaco de agua. Y chéquense el tipo de piso que lleva en este espacio, viene con antiderrapante por si llueve, no tengas ningún problema y resbalarte. Y estamos en el fraccionamiento Lomas de la Plata. Mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba, modelo recinto, solo 1.850.000 pesos menos 70.000 pesos de descuento. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres conocer esta casa, échanos una llamadita al teléfono que te aparece aquí abajo o un mensajito, un whatsapp. O también nos puedes localizar en lo que son nuestras redes sociales. Soy Marco Antonio, espero que te haya gustado este recorrido y nos vemos pronto para que conozcas y aproveches estas ofertas y oportunidades que traemos siempre en Rubalcaba Inmobiliaria.